Hola, soy Raúl Binder, periodista y escritor. Este viernes 30 de septiembre a las 6 y media en el Centro Cultural de San Marcos, conocido como la Casona de San Marcos, estaremos realizando la conferencia Poder Mediático para discutir sobre la verdad o la manipulación ideológica que los medios de comunicación realizan sobre nosotros. Te espero para que podamos desarrollar una amplia discusión y podamos recoger alguna de las ideas que el libro Poder Mediático, publicado por la Universidad de Ciencias y Humanidades, nos ha entregado en los últimos meses.